Hola Multimedia, saludos a los que nos ven a través de 10 Televisión. Pues aquí estamos, en esta ciudad, en este día, en este viernes esplendoroso, antesala de la romería más grande de España, sí señor, la de la Virgen de la Cabeza, en esta ciudad llena de luz, en esta ciudad morena, Andújar, aquí la palabra tiene un significado especial. Este pueblo, esta ciudad, tiene una sierra morena y tiene una virgen también morena, la Virgen de la Cabeza, a la cual le vamos a hacer, le estamos haciendo una programación especial en esta casa. Hoy, el viernes viajero, no podíamos faltar un año más aquí en la cita con todos vosotros. Y esta mañana de viernes nos hemos venido a la calle Ollerías, al centro, al centro neurálgico de Andújar, aquí para que vean el ambiente que se respira pre-romero. Sí, aquí, en esta calle, en esta calle donde se suceden muchos actos, donde te encuentras gente, gente, por ejemplo, este señor que viene por aquí. Hola, ¿qué tal, caballero? Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Manuel. Manuel, usted de aquí de Andújar. Sí. ¿Y qué tal, cómo se presenta la romería? Pues se presenta este año bastante bien, con el tiempo que hace. Un tiempo espectacular, ¿no? Y todo, la lluvia ha caído muy bien y va todo bien. Ahí está, y Sierra Morena, espectacular. Eso para ahí, nada más que para subir. ¿Cuándo va a subir usted? Estuve la semana pasar el viernes, sábado y domingo. ¿Y este fin de semana? No. ¿No? Que la bulla a usted no le gusta mucho, ¿no? Ya nosotros, los mayores ya, pues, jaleo para que quiere uno. Muy bien, pero que también se disfruta la Sierra Morena, aunque no sea, ¿eh? Pues sí, también. Muy bien, pues nada, que siga, siga usted con los sueños. Felices fiestas. Igualmente. Bueno, ¿ves? Pues un señor que, fíjate, no va a subir este fin de semana, pero que el anterior sí subió, porque claro, es que la concentración de gente también importa mucho para la gente mayor. Bueno, pues estamos aquí en la calle Llorías y me voy a ir acercando, bueno, antes de ir acercando, me he traído yo aquí a Andújar lo que hay que traerse, que es ni más ni menos que... ¿eh? Ahí está, la música, el himno oficial de La Morenita. Me lo he traído en el móvil, me lo he descargado, me ha costado una pasta, ¿eh? Que me lo he bajado legalmente de iTunes, ni más ni menos. Bueno, pues vengan conmigo porque aquí, en este lado, aquí, a este lado mío, está mi compañero. Vamos a hacer la entrevista con la sintonía de La Morenita. Muy bueno, José Ángel, ¿cómo estamos? Es mi compañero José Espósito, sí señor, José Espósito, de aquí, de Ser Andújar, ni más ni menos, que está aquí en la calle Ollerías, como está mandado, no podía estar en otro lado. En el número 30, justo enfrente de la ermita de la Virgen de la Cabeza. Fíjate qué suerte y qué fortuna. Que claro que sí, eso es una suerte. Bueno, pues, José Espósito, que, por cierto, hicimos una gala, los de Multimedia Giendense, el otro día, el miércoles, una gala magnífica, la gala de Radio Lé, que fuiste presentador, bueno, junto con nuestro compañero César García. Por cierto, ¿te ha traído César la morcilla de Burgos o no? Todavía no, todavía no. Pero ha prometido traerla, ¿eh? Ha prometido traerla. Y bueno, ya sabe lo que significa la romería de la Virgen de la Cabeza. Bueno, le queda lo más gordo. La morcilla de Burgos. No, el desplazamiento. El desplazamiento al cerro del Cabezo. Muy bien. Yo voy siempre por el buen sentido. El buen sentido, yo también. A mí siempre me he controlado por el buen sentido. Bueno, estamos esta mañana de viernes aquí en la calle Ollerías, pero, José, el acto principal prerromero yo creo que se vivió, lo vivimos sin duda, anoche, ¿no? Bueno, no coincido contigo. Sí podemos decir que, bueno... Tú por dame la contra. Sí se trata del primer acto significativo de la romería de la Virgen de la Cabeza, como es la ofrenda floral, pero hay otros actos mucho más importantes dentro de esta romería, como por ejemplo lo que vamos a tener esta misma tarde, que es la recepción de cofradía. Un total de casi una treintena de hermandades filiales van a hacer su entrada... ¿Sobre qué hora? ¿Sobre las cinco y media, seis? Siete de la tarde, sobre las siete de la tarde, desde el Puente Romano hasta llegar a la Plaza de España. Van a hacer el recorrido por las principales calles de nuestra ciudad y estamos hablando de casi una treintena este año. Normalmente suelen venir 22, 23, este año 30, además, con la incorporación de una de las cofradías, que es la de Luque, que es la primera vez que se presenta como cofradía filial de la Virgen de la Cabeza. En total son 66 cofradías, que no están obligadas a hacer su acto de presentación aquí en nuestra ciudad, en Anduja, pero que sí están obligadas a hacerlo en el Cerro del Cabezo el domingo de romería. El día cumbre no es otro que el domingo. El domingo de romería en el Cerro del Cabezo, con la solemne misa y con la magna procesión de la Virgen por el Santuario de Ciudad Moreno. No adelantemos acontecimientos porque ahora explicaremos más tarde en qué va a consistir la programación de Multimedia Ginense y 10 Televisión, pero te pregunto antes por la gala. La gala de la otra noche, del miércoles, espectacular como siempre, ya creo que es el tercer año consecutivo que lo viene organizando Multimedia Ginense. Te rectifico nuevamente, perdona. Tú rectificas mi gala. No, que no te importe, tú tírame más por el suelo. No, cuarta edición. Cuarta edición y hace cinco años, hace cinco años, que se presentó la gala de Radio Lea aquí en nuestra ciudad con una gran aceptación por parte de los vecinos de Andújar. Una gala que llegó a consolidarse, pero que el año pasado no se celebró y este año se ha vuelto a celebrar en la Plaza de España con muchísimo público, con miles de personas en la Plaza de España. Después de terminar el partido de fútbol hubo un ambiente extraordinario y con unos artistas totalmente integrados. Y hay que decir también, y le preguntábamos al público, ¿quién es usted el año que viene que volvamos y que estemos aquí con la gala de Radio Lea? Dirían que no, seguro. ¿Cómo, cómo? Que sí, que sí, que sí, que sí, que le habían gustado y además se quedaron con más ganas. En fin, ¿qué vamos a hacer? De esta forma lo pasamos muy bien durante dos horas y media que duró la cuarta edición de la gala de Radio Lea aquí en Andújar y como ya digo, totalmente consolidada y que puede ser perfectamente el pistoletazo de salida a los eventos, a los actos oficiales y centrales de la Romería de la Virgen. Así comienzan las cosas, ¿eh? Una vez un año, otra vez otro y al final resulta que es la tradición. Mira, mira por ejemplo la Romería Escolar que empezó, lo hemos dicho en varias ocasiones a través de Ser Andújar, una romería que empezó en un colegio humilde, modesto, de una zona, de una barriada de nuestra localidad, de Andújar. Empezó como una actividad extraescolar, con un concurso de dibujo, luego haciendo un poco los actos más significativos de la Romería de la Virgen de la Cabeza, se fueron incorporando con el paso de los años algunos de los centros educativos hasta el día de hoy, una vez celebrada ya la decimoquinta edición, donde han participado todos los centros educativos de Andújar, donde han participado también colegios de Colomera, de donde era el pastor Juan Alonso de Riva. Y precisamente en este mismo año recibía el galardón Romero de Oro, por eso, porque en sólo 15 años ha conseguido consolidarse una actividad que era una actividad extraescolar y se ha convertido ya en un acto institucional que forma parte de la programación de actividades que presenta el Ayuntamiento de Andújar. Bueno, en cualquier caso, anoche estuvimos presentes en esa entrega floral, así es que vamos a escuchar un trocito de lo bien que lo pasamos José Pósito y yo en la entrega de Flores a la Morenita. Vámonos, José. Vamos, vamos a recordarlo. ¡Gracias! Y para empezar, José, nada más y nada menos que tenemos al pregonero, don Antonio Mendoza. Efectivamente, al pregonero de este año 2015, don Antonio Mendoza Cabello, que está viviendo con muchísima intensidad esta jornada. De hecho, por ejemplo, esta mañana en el Colegio San Rafael, que coincidíamos muy emocionados viendo a los pequeños de este colegio. Total. Eso es que anteriormente me lo imaginaba, pero no lo había vivido estar allí en el Colegio de San Rafael. Y me recuerda mucho porque mi madre estuvo allí de cocinera, en el colegio. Ah, pues lo sabíamos. Sí, 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 estuvo allí y me recordaba cosas muy... y estando yo en el seminario entonces, he visitado muchas veces el colegio en sí, pero ve a los pequeñines como los tenían, las profesoras y los profesores los tenían adoctrinados para que hicieran su recorrido. Eso era algo... ha sido algo fantástico. Don Antonio, ser pregonero aquí en Andújar, ser pregonero para Virgen de la Cabeza, eso tiene que ser... eso tiene que ser un chute impresionante. Eso es desde que el alcalde me lo comunicó tal día 6 de febrero y me dijo, no se lo diga a nadie. Estaba yo allí escribiendo, estaba yo en mi... una especie de despacho que tengo allí, donde yo tengo todo mi material para escribir, para leer y demás. Y me dijo que no se lo diga a nadie. Y comenzaron a temblarme las piernas. Y también me temblaron las piernas el día del pregón cuando estaba sentado, que primero estuvo el alcalde, después estuvo el hermano mayor y después el presentador. Pero cuando yo me presenté a la Virgen y le dije, señora... Aquí estoy. Aquí estoy. Me esperabas, así le dije. Me esperaba. ¿Qué te dijo? Que sí te esperaba. Pues, hombre, tanto así que las piernas dejaron de temblarme. ¿Ah, sí? Total. Es cierto, es cierto. Sí, es cierto, total, total, total. Sintió usted la seguridad que le daba la Virgenita. Sí, pero vamos, que no hacía falta ni que me... me adhiriera totalmente el atril, porque no era necesario. Yo estaba suelto y los papeles en blanco con las pastas, como dije, del escudo de los Mendoza, estaban allí también conmigo. Le voy a poner un compromiso al pregonero. Sí. Don Antonio, ¿los patios o la romería? Ay, que son dos cosas distintas. Ya, ya, pues por eso le pongo un compromiso. Se ponen iguales, ¿no? Primero la romería y a continuación vivo los patios. Los patios, otra cosa totalmente distinta, es... aquello es folclore, aquello es vivencia, aquello es Andalucía. Y esto Andalucía mezclado con el folclore, pero también con la religiosidad. Una de las frases que yo dije en mi peregón era que en mi romería es como una era en la cual hay... por supuesto que hay mucha paja, pero también hay mucho trigo. Pero hay que ablantarlo. Exactamente, pero por una parte está la paja y aún mismo los que contienen la paja se unen a los que están con el trigo. ¿Y el viento qué es, la morenita? ¿La que las separa? No, la morenita está ahí diciendo, esto es para mí. Esperando que le caiga el trigo, ¿no? Total. Porque la morenita es algo especial. Es algo especial. Yo contaba en mi peregón el caso de mi hija. Te doy una. Le dije yo al final. Me fui a San Francisco, en Córdoba, que es donde está la morenita, y me senté allí con muchas veces lo hago. Y entonces fue cuando le dije, no me hagas esto, mi hija está en el paro. Por favor. Y me debes una. Y yo hablando con ella, pero de tú a ti, como estoy ahora mismo mirándote a ti. Y cuando volví, la habían llamado de tres hospitales en Madrid. Y usted, me cuenta eso y de verdad que sé que me emociono yo con esa cosa. Es así. Y no se lo dije ni a mi mujer, ni a mi hija, ni a nadie se lo dije. Pues ya está empatado con la morenita. Y le dije al final, no, le debo yo una. Ahora ya está en plan deudor usted. Ahora ya está en el deudor. Sí, 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 así es. José, ¿alguna pregunta más? Impresionante. No, simplemente es decir que fue un peregón cargado de sentimientos, de vivencia. Dijo, de aquí al cielo, no, de aquí a mi pueblo, que antuja. Así es. Presumió de su tierra. Fue un liturgitano más. Se emocionó. Y bueno, dijo que podía hacerlo un peregón histórico, pero que eso, que no, que pasó. No. Para eso están los historiadores. Y que había que vivirlo y que había que sentirlo. No, yo no soy historiador. Yo soy más bien, hombre, por algo hice una carrera de letras, tanto de filología inglesa como de hispánicas. Y yo soy más literato. Soy lorquiano total. Si veis el peregón, hay muchos giros que son propios de Lorca. El adjetivo lo empleo mucho. Y por supuesto, bueno, ahí digo yo, que de aquí al cielo, no, de aquí a... con mi madre, que es la morena. Muy bien. Y un dato más, ¿eh? Y un dato más y muy rápido. Que durante, mientras que ha estado ejercido como profesor, los viernes de romería siempre ha faltado. Yo no sé cómo se le ha apañado. Para eso era viernes de romería, a ver. Claro. Y lo decía el inspector mío de educación, si quiere algo de mí, búscame en el santuario. Don Antonio, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y un abrazo muy fuerte a todos los medios de comunicación. Porque yo tengo una vocación frustrada, que es el periodismo. Pero tengo un hijo que es licenciado en periodismo, con la Universidad de Sevilla. Pues que le vaya bien. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y os quiero con todo el alma. Gracias, igualmente, Don Antonio. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta hace un momento había un repique de campanas esplendoroso para recibir a la Morenita. Aquí estamos, en la plaza del Ayuntamiento, José. En la plaza de España, precisamente después de un breve recorrido desde la calle Ollería hasta este lugar céntrico, donde se encuentra este altar que se ha colocado y donde ahora mismo estamos viendo cómo la Morenita va a dejar las andas, que ha sido llevada precisamente por miembros de la Cofradía Matri, de la Virgen de la Cabeza, va a ser colocada en el trono que se sitúa en este tablao. Y hay que indicar que será el alcalde, el hermano mayor y también el presidente de la Cofradía, Jesús Estrella, Juan Manuel Ángel Vázquez y José Carlos Millán, quienes van a cortar ahora mismo, van a coger ahora mismo a la imagen de la Virgen de la Cabeza, que se menera en nuestra ciudad, en Andújar, van a colocarla en ese resplandor que hay. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, comenzará ya la tradición de entregarle las flores a la reina de Sierra Morena. Fíjate cuánta gente ha estado ahí para echar una mano, para subir la Morenita. Sí, ahí estamos viendo a los fiscales, estamos viendo, además de las autoridades y representantes de la Cofradía Matri, a los fiscales y también a los abanderados. Los fiscales son los que están colocando ahora mismo la talla, la Sagrada Talla, junto con los abanderados, que son los que llevan las seis banderas de la Cofradía Matri. Un fiscal, me llama mi atención, un fiscal en una Cofradía, ¿qué labor tiene? Bueno, el fiscal lo que debe de hacer es que todo transcurra con normalidad, ¿no? Por ejemplo, pues que colocar a la imagen, cuidar la imagen en el lugar en el que se encuentre, son algunas misiones del fiscal. Bueno, pues una vez que tenemos a la Virgen colocada ahí en ese altar... Sí, una vez que esté colocada la Virgen en ese altar, las autoridades se colocarán en la parte de abajo, es decir, el alcalde de la ciudad, el presidente, el hermano mayor, el rector de la Basílica del Río Santuario, el Padre Domingo Conesa, y también el acipreste de la ciudad, don Pedro Montesino. Y a partir de ahí empezarán a recibir a las flores. Normalmente, a estas horas, quienes aparecen para entregar esta ofrenda son los pequeños, los más pequeños, normalmente vienen de forma individual, aunque luego más tarde aparecerán algunos colegios, como por ejemplo el colegio de San Rafael, el colegio de la Salle, por donde hemos pasado, que ya estaban también los profesores y los alumnos preparados. Todo como actividad extraescolar, supongo, ¿no? Toda una actividad extraescolar. Y luego ya más tarde, ya llegarán los colectivos y las peñas romeras, que aquí lo que vienen atrás no es un ramo de flores, sino cetros y cestas. Oye, ¿alrededor de cuántos ramos de flores calculas tú? ¿Alguien los ha dedicado a contarlo? No lo sé. Porque es que empieza a las 8 de la tarde y termina perfectamente... 12, 12 y media de la madrugada. Claro, se tiran 4 horas trayendo flores sin parar y allí hay, pues en torno a unos 8 o 10 voluntarios que no hacen nada más que colocar flores toda la noche. Sí, podemos asegurar que el tapiz va a quedar totalmente completo. Además queda muy bonito, muy colorido. El viernes por la mañana hay que darse un paseo por la Plaza de España y sobre todo la fragancia que dejan las flores durante toda la noche. Entonces va a quedar completo, seguro, este tapiz. De hecho, este es el octavo año que se celebra en la Plaza de España. Se recuperaba esta tradición porque desde hace ya muchísimos años, durante muchísimos años, se ha venido celebrando en la ermita, justo enfrente de Ser Andújar. Lo único que pasa es que al llenarse y al tener tantísimos devotos que hacen esta ofrenda a la Virgen de la Cabeza... Un lugar más amplio. Efectivamente, se buscó, se buscó y además fue con motivo de la coronación canónica. Con motivo de la coronación canónica se buscó un lugar más amplio que era este. Y se ha regresado a él y bueno, ha sido todo un éxito y mejor la organización, por supuesto. Pues repique de campanas de nuevo para recibir a la morenita. José, si te parece, vamos con los protagonistas de esta romanía, ¿vale? Buenos días. Bueno y fijaos, la colección de invitados que tenemos ahora mismo aquí. Preséntanos, José. Sí, representante del Colegio Virgen de la Cabeza de los Padres Trinitarios, muy importante en la organización de la romería escolar. Tenemos a su director, José Fontalba, que lleva poquito tiempo en el centro educativo. José, muy buena. Muy buena, sí, desde septiembre. Y a Reyes González, que es la jefa de estudio. Encantada de veros. ¿Y por qué de esa importancia? Sí, es importante porque, como ya sabes, tanto el Ayuntamiento de Andújar, como la cofradía matriz y como la comunidad trinitaria son las instituciones organizadoras de la romería de la Virgen de la Cabeza. De ahí la importancia del trabajo que se viene haciendo por parte de la comunidad trinitaria. En este centro, además, también hay que decir que se apuesta desde hace ya muchísimos años por las actividades extraescolares relacionadas con la romería de la Virgen de la Cabeza. Precisamente, hace unos días se celebraba la vigésima edición del Pregón Juvenil, que lo organiza esta comunidad educativa. Es todo un éxito. Además, también tenemos cita, normalmente los miércoles de romería. En este año ha sido el jueves de romería, con la circunstancia, porque ya no está entre nosotros el padre Isidro Hernández, al que se le ha echado de menos en esta jornada. Y, bueno, pues como decíamos anteriormente, pues también allá es donde se presenta la guía romera y allá es donde se presentan los actos y oficios religiosos que van a tener lugar en la Basílica del Gran Santuario. Así es, ¿no, Raya? Así es, y un año más con muchísima grana, muchísima devoción y, bueno, con los niños siempre respandando todas las actividades que realizamos. Caes con muchísimas más ganas, porque, claro, los años van pasando, pero desde luego las ganas no decaen. Bueno, tenemos aquí a las niñas con las banderas, que es también muy significativo. Sí, ¿no, José? Toda la tarde están con las banderas, ¿no?, representando como ha de ser. Bueno, esta mañana hemos tenido actividades escolares relacionadas con la romería y después hemos dado un descansito para comer en casa y relajarme un poquito y otra vez hemos retomado. Y aquí estamos, con las banderas, los tambores y todo lo que haga falta. ¿También participáis en la ofrenda floral? Sí, por supuesto. ¿En qué sentido? Pues, bueno, los alumnos todos llevan claveles y con los claveles se hace un, bueno, se confecciona un mural con el escudo del colegio y el nombre del colegio, con todos los claveles que han ido aportando las distintas familias. Y ahora, pues, se les ofrece ahí a la Virgen. A la Virgen, bueno, ¿le podemos preguntar a los niños? Claro, claro. Sí, ¿cómo te llamas tú? Javi. Javi, ¿y para ti qué es la Virgen de la Cabeza? Una madre. Una madre, ese es el adjetivo que le ponen, ¿no? A ver si tu madre, la tuya, la de tu casa, se va a poner celosa. No. No, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? María. María. ¿Y para ti qué tal? La Virgen de la Cabeza, ¿qué significa? Nuestra madre, aparte de la que tenemos. Aparte de la que tenemos. ¿Y tú cómo te llamas? Natalia. Natalia, venga, a ver, cuéntame. Cuéntame cosas de la Virgen. Pues yo qué sé, pues, como yo subo en carreta y vamos al santuario a ver a la Virgen y a darle flores y a verle lo bonita que está. ¿Y tú cómo pasas a la romería? Subes arriba al cerro, ¿no? Sí, como somos de nuestro colegio, que representa también a la Virgen, la tenemos mucha devoción a la Virgen de la Cabeza. ¿Y tú? Yo, pues, subo también en carreta y subimos todos los años a verla. Tú en carreta, ¿no? ¿Pero con quién? Con... Con los amigos. Con los amigos, pero soy muy jovencito para subir allí y solo ir con la carreta, ¿no? Con los padres. ¿Y ya me faltas tú? Pues yo nada, yo subo con mi familia y me cae allí a dormir en una casa. Sí, pero esto de la Virgen de la Cabeza, ¿esto qué es? ¿Jolgorio? ¿Esto va por dentro? ¿Esto cómo tú? ¿Cómo lo vives? Pues, sí, por dentro. Por dentro. Muy bien. Bueno, pues, José y Reyes, que nada, que os damos las gracias. ¿Alguna pregunta que...? No, simplemente desearles una feliz romería, que disfruten y a seguir trabajando, ¿no? Muchas gracias, igualmente. Gracias a vosotros también. Feliz romería. Muy bien, gracias. Aquí estamos, a pie de escenario, en este magnífico mural de flores que se va a llenar esta noche, ¿eh? Se lo aseguro yo que esta noche se llena. José, estamos con el presidente de la cofradía. Efectivamente. José Carlos Millán Talero, presidente de la cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, que está viviendo con muchísima intensidad esta romería de 2015, ¿no, presidente? Pues, sí, la verdad que estamos viviendo muy intensamente desde que fue el primer domingo de banderas. Bueno, si me puedo remontar un poquito antes con la presentación de la revista de Mirando al Santuario, que, bueno, abrimos el pórtico de romería, como bien todo el mundo sabe. Un gran primer domingo de banderas, espectacular el segundo domingo de banderas, y, bueno, como bien habéis comentado, este jueves de romería, de ofrenda de flores, pues va a ser magnífico y espero y deseamos que se nos quede pequeño el tapiz para de flores con ella. José, le he preguntado yo antes a mi compañero si tenía algún cálculo, así por encima de los ramos de flores que se colocan en el mural. Pues no, no tengo... Nadie se ha preocupado de contar. La verdad es que no tengo esos datos, nadie se ha preocupado de poder contarlos. No sé, no lo sé exactamente. Hombre, un cálculo, tendríamos que hacer cada agujero, cada agujero que se ve es un ramo que se mete, ¿no? Pues háganlo, háganlo porque eso da caché, porque llega. Dice la Virgen del Pilar, quizá alguien en las noticias. Le han colocado no sé cuántos miles de ramos. La Virgen en la falla, ¿cómo se llama la Virgen de Valencia? La de los desamparados, ¿no? Sí. Le han colocado no sé cuántos ramos. Bueno, pues la verdad que... Aquí hay que contarlo. Bueno, pues los contaremos. No te preocupes que para el año que viene haré lo indecisible para darte esos datos. No, no, es fácil, como te he dicho, agujero por agujero. Claro, no, no. No, bueno, es muy sencillo, se multiplica y creo que se puede hacer, no debe de tardar mucho en hacerse. Porque la cola es larga, ¿eh? La verdad que sí, el año pasado nos dieron aproximadamente las once y media a las doce de la noche. Y son las ocho y media, ya llevamos un rato y son muchos ramos los que hay que poner, ¿eh? Bueno, ¿qué podemos contar este año? Vamos a preguntar sobre las novedades que nos presenta la cofradía Matriz de cara a esta romería, sobre todo cuando estamos allí en el Cerro del Cabezo porque se amplía el recorrido, ¿no? Sí, la verdad que la novedad de este año es la ampliación, como tú bien has dicho, José, la ampliación del recorrido cuando la cofradía Matriz entre en el santuario. Va a ser el mismo recorrido, pero lo vamos a ampliar a donde están todas las calles de las peñas y de las cofradías filiales. Era un reto que teníamos en la cofradía porque estábamos viendo que todas las cofradías filiales y las peñas ya llevaban dos o tres años que se estaban subiendo arriba hacia la carretera. Entonces, en vez de que ellos vayan a buscar a la cofradía, creo que la cofradía es la que debe de buscar a sus filiales y a las peñas. Y entonces, pues bueno, lo hemos hecho así para que la cofradía pueda estar lo más cerca posible de sus cofradías filiales y de las peñas romeras, ¿no? Que es la base y debe de ser la base de la romería. Otra cuestión más, lo comentábamos los compañeros, que este año van a venir a la ciudad de Andújar con motivo de la recepción de cofradías casi una treintena de hermandades y que también este año se incrementa el número de cofradías. Serán 66 con la de Luque, de Córdoba. Sí, sí, más las pro-cofradías, ¿no? Estamos en torno a 70 en total. Y bueno, con respecto a lo que tú bien has dicho, 30 son confirmadas para mañana. O sea, se ha incrementado el número para la recepción mañana de la cofradía. La verdad que es grato esa noticia y bueno, es importante que la cofradía, pues bueno, cada día pues vayan interviniendo más en el viernes aquí en Andújar. José, la romería prácticamente se ha convertido ya en algo, en todo un icono de la religiosidad, pero luego la romería en sí son todos rituales y símbolos. De esos rituales que normalmente se hace cada año en la romería, el presidente de la cofradía matriz, ¿con qué se queda? Bueno, yo me quedo con cada momento, con cada segundo que se vive los 365 días del año. La romería nosotros la vivimos no solamente ahora, que es cuando es la exclusión de todo el trabajo y todo lo vivido durante todo el año. Todo el año la cofradía matriz vive con todas sus filiales y con las peñas. Entonces, para nosotros es todo el año los 365 días de romería. ¿Habrá algo que le ponga más los pelos de punta? La presentación, sí. La presentación de Andújar en el santuario a las 11 de la noche. Es impresionante. Lo estábamos diciendo al principio. Sí, bueno, me quedo yo y todo cofrade y todo hijo de Andújar que ha visto la presentación. Es impresionante, es súper emocionante cuando Andújar, cuando la cofradía matriz, se presenta ante ella en la basílica santuario. Hace unos años se mezclaba el folclore, la juerga y luego la religiosidad, pero pusiste ahí un poco de orden en aquello y realmente ese símbolo, ese ritual que hacéis el sábado por la noche se hace con todo el respeto del mundo. Claro, es que no puede ser tampoco de otra forma, ¿no? Andújar se debe, y no solamente Andújar, sino cualquier filial que se presente, lo primero que tiene que tener en cuenta es en dónde está, en el templo que está. Y que las cofradías somos iglesia y como parte de iglesia tenemos que cumplir con nuestros mismos estatutos. Y con nuestra misión es iglesia y entonces nos debemos a la iglesia en parte, ¿no? Por supuesto que está el rito del folclore y de la fiesta, debe de ser así. Pero a esa hora hace ya años que se puso orden. Sí, sí, totalmente. Es que ya he dicho que como iglesia y como parte de iglesia nos debemos a ello. Muy bien. Las previsiones meteorológicas anuncian lluvia para el domingo, pero ya le voy a dar ya un respiro, que es sello del tema. Por lo menos hasta las 12 o la 1 no va a empezar a llover. Pues la verdad que sería súper extraordinario de que está todo preparado, todo un año trabajando para estos momentos, como hemos dicho antes. Nosotros todavía no nos vamos a lanzar a ver lo que pueda suceder. La previsión, la previsión es a primera hora algo de agua, no mucho, y luego hacia el mediodía, hacia las 2 y algo de la tarde, también nos puede dar algo de agua. Ya veremos a ver lo que sucede, lo que acordamos, pero bueno. Yo ya hago la porra, hasta la 1 por ahí no llueve. Si llueve antes, se acuerda de mí. Vale, no. No te preocupes que me acordaré, pero bueno. De todas formas, sí os digo que la Virgen saldrá como todos los años. Lleva la Virgen saliendo prácticamente 800 años y saldrá, ¿no? Pero bueno, por lo menos si la misa no se hace fuera, pues bueno, la tendremos que hacer dentro como antes se hacía. Un poquito el aforo un poco más reducido, pero bueno, lo haremos también, no pasa nada. Don José, gracias y feliz romería. Gracias a vosotros, feliz romería. Y como os digo a todos, la Cofradía Matriz en el santuario tiene su casa abierta para todo lo que deseeis y para todo el mundo que desee cualquier cosa. Allí estamos en la Cofradía Matriz y abiertos a todos. Muy bien, pues este es el ambiente que se vive la noche del jueves aquí en Antújar. Un acto muy para los liturgitanos, un acto en el que todo el mundo se vuelca con la Virgen de la Cabeza, la Morenita. Gracias. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!